Hola, soy Uboa, no tienes escapatoria como Fola Te capturo y te maltrato por ser copia No me lo invento, eres lento y mi movimiento no ves Hay que ser lerdo para caer en tu propio invento Hay que ver y dime ¿Sabes quién soy yo? Yo no soy Pónico Desapareció gracias a mí y ahora tengo el control de su cuerpo Hoy más tarde será del tuyo, te explico Chico, de los dos juntos soy yo el que tiene punto flow No sabes lo que haces, me llamo Windingaster Y soy como un Ghostbuster, bus de cazar, hermano Necesito un Gasterlaster, en el combate fallaste Acabo de hacer que temas a aquel hombre que habla Hermanos, vamos que sepas que en el combate no me puede nadie Yo tengo un grupo de fans y tú un grupo de car Y en la lucha soy más extremo que pensáis vosotros dos Y hasta yo soy más cool Que tiene exceso de colesterol Tú di lo que quieras pues, no me harás nada Soy la amalgama que te ataca cuando menos lo esperabas Me das vergüenza ajena, esqueleto con melena Y búscate un curro mejor que el que tienes, ahora da pena Vengan todos a ver este fantasma que no hace nada Él fue sustituido por la comunidad más odiada No necesito bicicleta para partirte la feta Aunque no tenga, después de estar verás como todos me respetan Soy la meta a la que no llegarás y nada Portas, vete, de esta no tienes salida Y yo tengo diecisiete Aquí viene mi último zasca Yo no soy un creepypasta Y no necesito un mundo con una habitación Me basta